Patricia hoy día nos tiene una sorpresa. Seguimos con Miguelito. Él me invita a su cocina. ¿Qué nos van a hacer, Pat? Cocinando con Pat. Él me invitó a la cocina, así que yo lo voy a ayudar. Una receta que envía. Entonces, la propuesta de la receta de la Pati es ser, obviamente, marisco. Por supuesto, las son pastas. Entonces, vamos con la receta. Al fin, los dos con los dos en el mismo. Dale, vieja. Pasta de marisco gourmet. 400 gramos de pasta espirales, de color. Un caldo. Dos tazas de leche entera. Maicena. Maicena. Un tarro de crema fresca. Dos tarros grandes de surtido marisco. Coñac. Un sabaito italiano. Un pimentón rojo. Un pimentón verde. Un pimentón amarillo. Dos paquetes de zanahoria. Una berenjena. Sal. Estragón, comino, perejil, pimienta gourmet. Todo el tiempo de leña gourmet. Yo voy a hacer la salsa. Ya, ok. ¿Hacés aquí? Aquí hago la salsa ya. Aquí hago la salsa. Ya. Vamos, aquí vamos a echar la leche. Ya, la leche de aceite. Vamos a ver cómo le queda. Vamos a echar la leche porque aquí le echamos mantequilla. ¿Dos tazas más o menos? Dos tazas. Ya. Aquí, mientras tanto, yo voy a hacer la verdura. ¿Te parece? Ya. Ok. Yo tendría que haberle echado primero la cebolla, pero como estamos curados, yo me confundí, porque yo no soy de ti. Entonces le voy a tirar la cebolla nomás así. Esto primero. Primero se pide la cebolla y después le tiramos la cebolla. ¿Se pide un ratito la cebolla, Maldonso? Corre. Debería. Mientras tanto, yo voy a cocer la pasta con mucha agua, ¿ya? Ahí está la pasta. Aquí es la leche, ya la cebolla está frita, la leche aquí. Y le vamos a tirar el estragón. ¿Dónde está el estragón? Acuérdense que esa, la nueve, la bienvenida a Academia Gourmet. Sí. Es que si la gente no entiende nada. Es claro. Es la Academia Gourmet. Es que ya estamos cocinando. ¿Malcena? Para espesar la leche. Perfecto. Vaya a calmar, no más maldito. Sí, porque estoy más apurado y más rápido que la hucha. Me estoy nervioso. ¿Cuál la mezcla está rica? Ya se siente rica. Se ve rica, se ve rica. Esto es así, le ponemos el estragón. Yo no le pongo sal a esto, porque lo demás que tenemos ahí va a tener la sal. Ah, ok. Oye, Patián, apúrate, yo estoy lista, mira. Ah, ya. Aquí está la verdura. Aquí pongo la crema. A mayor de dos bellas. En la verdura, una vez cocida, ahí la agregamos después. Pati, la crema es para ponérsela, no para comérsela. Por favor, José, atención. Una vez que está cocida la verdura, la agregamos, el cal que se encuentra en el tarro de marisco. De marisco, ah, ya, perfecto. Se me salió, se me salió. Ahí la agregamos marisco. Del susto de marisco hay un caldito que viene ahí. Y ya se le pongo a agregar, orégano gourmet, pimiento gourmet, comino gourmet. Sí. Ok. Vamos a ir cocinando cinco segundos porque esto se está preparando. Cocina en un muy pronto. Correcto. Me encanta, seguimos ahí, dejamos de vivir a la patita. ¿Cómo va eso? Mira, 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 mira. Oye, ¿cómo espesó eso, Maldos? Con la maicena. Con la maicena. Y ahí, la verdura. Bravo. Con los mariscos. Oye, por favor, acuérdense que se puede poner en la página web, miplotelitoporib.muchogusto. Oye, ¿por qué no le ofrecemos a Miguelito que lo pruebe? ¿Le gusta Miguelito? ¿Le gustan las patitas? Se ve deliciosa. Ya, pruébelo, no va a chupar. Ya, pruébelo usted, Marcos. No, dale tú porque te lo preparó tu admiradora. Ahí viene, ahí viene. Te lo preparó tu admiradora. Como lo que ya pensamos que estáis tomando en Cacola y todo el rollo. Esa es la bebida oficial de allá del Perú. Del Perú, sí, señor. Vamos a darle el visto bueno a esto. Mira, preparado por Paty Maldonado. ¿Cómo está? Está rico. ¿Bueno? ¡Excelente! A eso y un paso. ¡Felicidades! 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 ¿Por qué no nos vamos a algún lado? ¿Puedo esperar? ¿Te lo preparó?